Ya ha pasado algunos meses desde que traje la tercera parte de las malas creepypastas de Pokémon, el cual tuvo un buen apoyo durante ese periodo de tiempo. Hoy junto con mi amigo Jesús, vamos a finalizar esta saga con esta cuarta parte que tanto esperaban. Así que sin más, comencemos. Mi boda soñada, desarrollado por el youtubero Iskequis, les aviso que este es el creador original, ya que otras dos personas le robaron la creepypasta, o eso quiero creer. Ladina, es el nombre de la Gardevoir que cuenta la historia de esta creepypasta. Al parecer, ella está sola en alguna parte que desconocemos, y no se acuerda mucho de lo que pasó antes. Sonrisa hermosa, que solo me desgarra por dentro. ¿Qué es esto? Creo que ya lo comienzo a recordar. Linda, ya verás que junto tú y yo, seremos imparables. Durante el transcurso de la historia, va recordando algunos recuerdos que tuvo con su antiguo entrenador. Resulta que ambos tenían una buena relación de amistad, y siempre ayudaban a las personas que lo necesitaban. Esta historia comienza a decaer con esto que verán a continuación. Sobre los suyos, yo sabía que eso estaba mal, porque un humano y un Pokémon son una pareja aberrante, pero aún así quise serlo. Cuando me di cuenta, él ya me tenía rodeada con sus brazos, y me estaba besando de una forma irreal. Una cosa llegó a la otra y terminé teniendo sexo con él. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Qué? O sí, esta creepypasta es solo un fanfic bokefílico. Y lo peor viene a continuación. Resulta que el dios de aquel bosque, estaba enojado con Gardevoir sobre las cochinadas que estaba haciendo, y le dijo que su entrenador debe morir, pero de esta manera. ¿Cómo han tenido relaciones este humano debe morir? Gardevoir llamada Dalina, deberás casarte con él ahora mismo. Después de eso, deberás devorártelo, comértelo todo entero y eso tiene que ser mientras esté vivo. Así, afortunadamente para nosotros, esta creepypasta fue hecha en broma, ya me daría un infarto si esta creepypasta hubiera sido en serio. Este puesto en parte se salva, pero los dos que vienen ahora ya no tienen la oportunidad de redimirse. Esta creepy es creada por Creepypastas 2014, esta creepy se llama No Jueges Pokémon a las 3 de la mañana. El protagonista ve a su papá llegando a las 8, 30 de la mañana, lo que pasa es que su papá tenía una caja de una consola, la consola era la Gambo y el papá no le dio el consola lo ocultaba, pero a las 9 y 10 le dio el Gameboy. M, me dio la caja, le agradecí y me fui corriendo a mi cuarto me acosté a abrir la caja y era ni más ni menos que una Gameboy color con un cartucho, pero el cartucho parecía viejo como si hubiera estado en la basura mucho tiempo y en... Esa Gambo y tenía un cartucho Q era Pokémon Rojo Fuego el cartucho era viejo, estaba rasgado lo único que estaba intacto era lo que decía Pokémon estaba malo. El protagonista presentía que iba a pasar algo mal, pero él no obedeció aunque él no era fan de Pokémon, en su tiempo Pokémon era popular, cuando abrió el juego tenía de título Pokémon Rojo Sangre lo perturbo al igual que lo que decía la mamá, Satan levantate vamos Satan levantate eso le perturbó demasiado al jugador revisó su inventario y tenía un Pokémon que no había atrapado, no tenía nombre. He conseguido uno al ver el Pokémon no tenía nombre pero eso no me asustó lo que me asustó era la imagen del Pokémon era una especie de demonio con tres cabezas y sangre debajo de él, me fijé en la información del Pokémon y no había nada lo único que había era unas palabras que decía era Pokémon desconocido no quise hacerle caso. Era un Pokémon raro tenía tres cabezas checos su Pokédex y no tenía información lo único Goku decía era Pokémon desconocido después de eso tuvo una pelea la pantalla, se puso negra en el piso había mucha sangre, había cosas rojas al igual que decía felicidades mataste a tu rival y a su Pokémon y después ponía ahora sigues tú, apagó el Gameboy rápido y después había un sonido agudo empezó a apuñalar la Gameboy con una navaja que estaba en la mesa la quemó después, fue a descansar y seguía el sonido y ahora adiós al otro día limpio su cuarto y abajo de la cama estaba su Gameboy quemada la miro con furia y termina la creepy. Puntos malos, no tiene sentido lo que pasó en su Gameboy por ejemplo Q en tres segundos pase eso, pero bueno sigamos. Y vi el Pokémon maldito, desarrollado por un tal Jonathan 21, nos cuenta la vida de un entrenador profesional que va de campamento con su grupo de amigos. Mientras acampaban en el bosque, el protagonista se encuentra con un Eevee muy lastimado. Volando en Meagolbat, al llegar al centro Pokémon le dije a la enfermera Joy que este pequeño Eevee estaba gravemente herido. Cuando llega al centro Pokémon, la enfermera le dice que mate a ese Eevee, por alguna extraña razón. Afortunadamente nuestro protagonista salva al Pokémon con la ayuda de un amigo, y al poco tiempo se lo regala a su novia. Todo iría bien hasta que por alguna extraña razón, el Eevee que regaló se encontraba en su casa, y lo más extraño aún es que la novia del protagonista fue encontrada muerta en su casa. Le regalé tal vez haya sido él, antes de irme la oficial Jenny, me detuvo y me dijo creo que tú tienes mucho que ver con esto joven mira que tú has sido el único que la viste por última vez, no tuve más remedio que ir a aclarar los hechos, me encerraron en prisión por un día ya que, descubrieron que yo no era el culpable al... Durante el paso de las horas, los amigos del chico mueren por diferentes formas, y todo tenía que ver con el Eevee que se había encontrado en el bosque. El maldito Eevee trato de matarme pero logre escapar solo logro morderme, recorre lo que me dijo la enfermera Joya si que fue donde estaba ella me dijo, chico tonto lo hubieras dejado morir ya que ese Eevee experimentaron con él, todo por la culpa del equipo porque ese Eevee controla todos los ataques, al parecer agarraron partes de las piedras evolutivas y las concentraron en un líquido condensado, al inyectárselo se salió de control, me pasó lo mismo que a ti chico por eso dije, que lo matáramos su inteligencia crece más... Tras eso, ambos tienen una batalla intensa contra ese Eevee maldito. Lamentablemente la enfermera muere a la hora de distraer a Eevee, pero gracias a eso el joven pudo matar de una vez por todas a ese Pokémon maldito. La cagada es lo que verán a continuación. Y terminar con su vida pero a que precio, me culparon por asesinatos múltiples y sádicos y ahora estoy donde estoy, en el manicomio y oído a los guardias que gente ha sido asesinada de formas raras. Fuera de ese horrible final, la creepypasta es contada de manera rápida y sin pausas, y encima repiten muchas palabras que ya llega a confundir demasiado al espectador. El concepto de que ese Eevee se vuelva fuerte tras los experimentos que hizo el equipo Rocket lo veo algo decente, pero el desarrollo de este mismo provocó que esta creepypasta sea malísima.